Si el profeta tenía razón, el campamento de los Barson está justo en la cima. Tenemos que prepararnos para la batalla. Lo sé, Kairne. Solo que nunca pensé que viviría para ver el día en que tuviera que combatir contra mi propio pueblo. Ten presente una cosa, Thrall. Con esta gema del alma puedes capturar el espíritu de tu amigo Hellscream sin hacerle daño. Pero tienes que traerlo de vuelta a mi base inmediatamente para que podamos liberar a Grom del control del demonio. Yo le agradezco su ayuda, señorita Proudmoore. Otro día que nunca pensé que fuera a ver. Ya somos dos. Volveré a mi base y te ayudaré en todo lo que pueda. Buena suerte. Caballeros. Los espíritus sonrugen de furia a tu alrededor, joven jefe. Pueden sentir tu angustia, tu pena. Hellscream es como un hermano para mí, Kairne. Pero él y su clan han caído bajo la influencia de los demonios. Si no puedo salvarle, mi pueblo será condenado para toda la eternidad. Logregar Nogal. ¡Por la Horda! Me duelen mis viejos huesos. Oigo los llamamientos. Listo para la acción. ¿Qué quieres? Trabajo, trabajo. Necesitamos más oro. Listo para la acción. Mi vida por la Horda. Ok, McKay. ¿Tengo que hacer algo? Estaré encantado. ¿Qué quieres? Logregar Nogal. Dabu. La Madre Tierra está cerca. Mi vida por la Horda. Los espíritus están inquietos. Sí. Investigación finalizada. Venganza por Zulgin. Venganza por Zulgin. ¡Por la Horda! Trabajo terminado. ¿Qué quieres? Puedo hacerlo. Estaré encantado. Venganza por Zulgin. Se acerca una tormenta. Trabajo terminado. Trabajo, trabajo. Trabajo, trabajo. ¿Qué quieres? Investigación finalizada. Puedo hacerlo. Trabajo, trabajo. Ok, McKay. Trabajo, trabajo. Trabajo, trabajo. Investigación finalizada. Necesitamos más oro. Trabajo terminado. ¿Tengo que hacer algo? Ok, McKay. Tormenta, tierra, fuego. ¡Logregar, la madre tierra está cerca! Están atacando el pueblo de nuestros aliados. ¿Necesitas mi ayuda? Se acerca una tormenta. In Snoopora. Eres el perrito faldero de los humanos. Ahora solo servimos a la legión. Ayúdame. Por el honor. La madre tierra está cerca. Actualización finalizada. Disnealo, Fora. Disnealo, Fora. In Snoopora. Vamos allá. Puedo hacerlo. Trabajo, trabajo. Trabajo. Sí. Estaré encantado. Puedo hacerlo. Los espíritus están inquietos. Por honor. Por honor. Trabajo terminado. ¿Qué quieres? Trabajo terminado. Trabajo terminado. Ok, McCain. ¿Tengo que hacer algo? Estaré encantado. Estaré encantado. Trabajo terminado. Trabajo terminado. Trabajo terminado. ¿Qué quieres? Necesitamos más oro. Puedo hacerlo. Trabajo terminado. 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 Investigación finalizada. Logregar, no Ghal. ¿Tengo que hacer algo? Investigación finalizada. Los cielos están ardiendo. Esto no es una tormenta natural. Benditos antepasados, agarraos. ¡Seguid luchando, guerreros! ¡Tenemos que llegar a Harskreen antes de que sea demasiado tarde! ¡Listo para Asia! Los espíritus están inquietos. Se acerca una tormenta. ¡Por la bomba! Investigación finalizada. ¡Vamos allá! Me duelen mis ríos de los huesos. ¡Nea, su dame! ¡Por la horda! ¡Sí! ¡Trabajo, trabajo! ¡Ok, McKay! ¡Trabajo, trabajo! ¿Tengo que hacer algo? ¿Sí? Puedo hacerlo. Investigación finalizada. ¡Ok, McKay! Los espíritus están inquietos. Se acerca una tormenta. La madre tierra está cerca. ¡Vamos allá! ¡Dabu! ¡Lognaros! ¡Logregar! ¡Logar! ¡Esto es para que pagar! ¡Logar! Tío, eso sí que es una buena lección. Los espíritus están inquietos. Se acerca una tormenta. ¡Trabajo terminado! ¡Trabajo, trabajo! ¡Anímate, joven! ¿Qué quieres? ¿Puedo hacerlo? ¿Tengo que hacer algo? Ok, McKay. ¿Sí? Puedo hacerlo. ¡Logregar! ¡No, Gal! ¡Vamos allá! ¿Quién tú querer matar yo? ¡Logregar! ¡No, Gal! ¿Tengo que hacer algo? Ok, McKay. ¿Sí? ¡Nos atacan! ¡Vamos, señor! ¡Por honor! El inventario está lleno. La madre tierra está cerca. ¡Anímate, joven! ¡Por la orca! La madre tierra está cerca. ¡Vamos, señor! El pueblo de nuestros aliados. ¡Trabajo terminado! Se acerca una tormenta. Precisamente... Los espíritus están inquietos. La madre tierra está cerca. ¡Vamos, Gal! Mmm... ¡Vamos, Gal! Se acerca una tormenta. ¡Vamos! ¡Vamos, Gal! La madre tierra está cerca. ¡Vamos, Gal! ¡Vamos, Gal! ¡Vamos, Gal! Se acerca una tormenta. ¿Qué quieres? Trabajo, trabajo. ¿Sí? Ok, McKay. Puedo hacerlo. ¡Vamos allá! ¡Listos para cabalgar! La Madre Tierra está cerca. ¡Di la palabra! Precisamente. ¡Inz no porá! ¡Mi vida por la hora! Se acerca una tormenta. La Madre Tierra está cerca. ¡Por el amor! ¡Anímate, joven! ¡Listos para cabalgar! ¡Me asúdame! ¡Me duelen mis viejos huesos! Precisamente. Con mucho gusto. ¿Mmm? Ok, McKay. Puedo hacerlo. Lo regar, no ojal. Sí. Dabu. Dabu. Sí, jefe. No problema. ¡Yu-hu! ¡Vamos allá! Di la palabra. No problema. ¡Logregar, no ojalá! Sí. Di la palabra. ¡Vamos! ¡Yu-hu! No problema. ¡Vamos allá! Los espíritus están inquietos. ¡No inquietas algo! ¡Logregar, Nogga! ¡Mate, joven! ¡Nos atacan! ¡La Horda! ¡Logregar, Nogga! ¡Por honor! ¡Por la Horda! ¿Tengo que hacer algo? ¡Trabajo, trabajo! Estaré encantado. ¿Sí? ¡Trabajo, trabajo! Los espíritus están inquietos. ¡Nos matan! ¡Logregar, Nogga! ¡Tasdingo! ¡Listos para cabalgar! ¡Vamos allá! Venganza por Zulchin. Trabajo terminado. ¿Qué quieren? ¡Nuestro pueblo! Se acerca una corriente. ¡Trabajo terminado! ¿Sí? ¡Listos para cabalgar! ¿Tengo que hacer algo? Puedo hacerlo. Los espíritus están inquietos. ¡Sí, jefe! ¡Por la Horda! ¡Anímate, joven! ¡Precisamente! ¡Nea su tamir! ¡La Madre Tierra está cerca! ¿Están atacando el pueblo de nuestros aliados? ¿Qué quieres? ¡Trabajo terminado! ¡Ok, McKay! ¿Sí? ¡Puedo hacerlo! ¡Ok, McKay! ¡Vamos allá! ¡Por honor! ¡Por honor! ¡Dabu! ¡Sí! ¡Dabu! ¡Sí! ¡Por honor! Los espíritus están inquietos. ¡Sí! ¡Por honor! ¡Por honor! ¡Por honor! ¡Por honor! ¡Dabu! ¡Trabajo terminado! ¡Trabajo terminado! ¡Anímate! ¡Influ! ¡Por honor! ¿Tengo que hacer algo? Estaré encantado. ¡Trabajo, trabajo! Estaré encantado. ¡Por la Horda! ¡Sí! ¡Dabu! ¡Logregar Nogal! ¡Sí! ¡Venganza por su... ¡Por honor! ¡Sí! ¡Tormenta, tierra, fuego! ¡Atendad mi llamada! Están atacando el pueblo de nuestros aliados. ¡Por la Horda! ¡Por Dulhabet! ¡Dabu! ¡Tú! ¡Invertidión finalizada! Están atacando el pueblo de nuestros aliados. ¡Por honor! ¿Qué quieres? Ok, McKay. Puedo hacerlo. ¡Nos matan! ¡Logregar Nogal! ¡Sí! ¡Coronor! ¡No! 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 Los espíritus están inquietos. ¿Cómo puedo ayudar? ¡Dabu! ¿Sí? Puedo hacerlo. ¡Investigación finalizada! ¡La madre tierra está cerca! ¡Disney! ¡Nos atacan! ¡Vamos allá! ¡Lognaros! ¿Están atacando nuestro pueblo? ¡Sí, jefe! ¡Me duele! ¡Por la Horda! ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡El inventario está lleno! ¡Adelador! ¡ Mitchell! ¡Investigación finalizada! ¡Investigación finalizada! ¡Tenaje! ¡Logrador! ¡No! ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Es nerviosa! Me estaré encantado. Los espíritus están inquietos. Logregar Nohal. Están atacando el pueblo de nuestros aliados. ¡Por la Horda! ¡Dabu! ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Está llegado! ¡Dabu! ¡Inventación final! ¡Logregar Nohal! Me duelen mis viejos huesos. Trabajo terminado. Neasu dame. Trabajo terminado. Con mucho gusto. Trabajo, trabajo. ¿Sí? Ok, McKay. Mi vida por la Horda. Estaré encantado. Trabajo, trabajo. ¿Tengo que hacer algo? ¡Nos matan! ¡Por la Horda! ¡Sí! ¡Nos matan! ¿Qué quieres? ¡Listo para la acción! ¡Logregar Nohal! ¿Hmm? Se acerca una tormenta. ¡Anímate, joven! ¿Qué quieres? Trabajo terminado. Estaré encantado. Puedo hacerlo. ¡Vamos allá! ¡Listo para la acción! Logregar Nogal. Sí. La Madre Tierra está cerca. Trabajo terminado. ¿Qué quieres? Están atacando el pueblo de nuestros aliados. Ok, McKay. Estaré encantado. Trabajo terminado. Ok, McKay. Sí. Puedo hacerlo. Trabajo, trabajo. ¿Qué quieres? Ok, McKay. Puedo hacerlo. ¡Vamos allá! ¡Bordun Haber! ¡Dabu! ¡Nadie sobrevivirá! Sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Por honor! ¡Sí! ¡Dabu! ¡Por honor! ¡Sí! Trabajo terminado. ¡Bordun Haber! ¡Trabajo terminado! ¡Bordun Haber! ¡Bordun Haber! ¡Nos atacan! ¿Qué quieres? ¡Por la Orda! ¡Gabu! ¡Nos atacan! ¡La tierra está cerca! ¡Precisamente! ¡Por la Horda! ¿Sí? ¡Nos atacan! ¡Trabajo, trabajo! ¡Logregar, Nogal! ¡Nadie sobrevivirá! ¡Ayedad! ¡Por la Horda! ¡Lognaros! ¡Tabú! ¡Vamos allá! ¡Los espíritus están inquietos! ¡Sí! ¡Los están atacando el pueblo de los aliados! ¡Trabajo terminado! ¡Por honor! ¡Vamos allá! ¡Tabú! ¡Sí! ¡Por honor! ¿Qué quieres? ¡Puedo hacerlo! ¡Están atacando nuestro pueblo! ¡Se acerca una tormenta! ¡Me asústame! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ok, Mackay! ¡Me duelen mis viejos huesos! ¡Logregar, Nogal! ¡Por la Horda! ¡Vamos allá! Se acerca una tormenta. Logregar, no Gal. Sí. Me duelen mis viejos ojos. ¡Nos se matan! ¡Anímate! ¡Dilo a la Horda! ¡Vamos! Trabajo terminado. Logregar, no Gal. ¿En qué puedo ayudar? ¡Vamos, señor! Trabajo terminado ahora mismo. ¡Vamos! 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 ¿Tengo que hacer algo? Estaré encantado. ¿Puedo hacerlo? Venganza por Zuljin ¿Alguien ha pedido un médico? Los espíritus están inquietos Por honor Estos para cabalgar Por la Horda Venganza por Zuljin Están atacando el pueblo de nuestros aliados Los espíritus están inquietos ¡Listos para cabalgar! ¡Vamos allá! Mi vida por la Horda ¡Tormenta, tierra, fuego! ¡Atended mi llamada! Los espíritus están inquietos ¡Investigación finalizada! Trabajo terminado ¡Mi vida por la Horda! ¡Por la Horda! ¡Tormenta, tierra, fuego! ¡Atended mi llamada! Los espíritus están inquietos ¡Me duelen, mis viejos huesos ¡Me duelen, mis viejos huesos! ¡Están atacando nuestro pueblo! ¡Vamos, señor! ¡Nos matan! ¡Dabu! ¡Escobu! ¡Que los ancestros me protejan! ¡Escobu! ¡Glocktar! ¡Nos atajas! ¡Logregar! ¡No lo ganas! ¿Sí? Ok, McKay ¡Por la Horda! ¡Necesitas algo! ¡Vamos, señor! ¡Investigación finalizada! Se acerca una tormenta Los espíritus están inquietos ¡Me duelen, mis viejos huesos! ¡Vamos, señor! ¡Por eso! ¿Tengo que hacer algo? ¿Qué quieres? ¡Logregar! ¡No! ¿Sí? ¡Trabajo, trabajo! Están atacando el pueblo de nuestros aliados ¡Investigación finalizada! ¿Tengo que hacer algo? Estaré encantado ¿Qué quieres? Ok, McKay ¿Sí? ¿Qué quieres? Necesitamos más oro Estaré encantado ¡Vamos allá! ¡Anímate, joven! ¡Con la Horda! ¡Están atacando el pueblo de nuestros aliados! ¡Dabus! ¡La Madre Tierra está cerca! ¡Tasdingo! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Se acercan a la tormenta! ¿Cómo? ¿Ahora? Trabajo terminado ¡Anímate, joven! ¡Inz noobora! ¡Nos se mata! ¡Por la Horda! ¡Por du Hader! ¡Investigación finalizada! ¡Vamos allá! ¡Inz noobora! ¿Sí? Trabajo, trabajo Puedo hacerlo Trabajo, trabajo ¿Qué quieres? Puedo hacerlo Necesitamos más oro Ok, McKay ¿Puedo ayudar? Mi vida por la Horda Los espíritus están inviertos Por honor Necesitamos más madera Mi vida por la Horda ¿Tengo que hacer algo? Sí Estaré encantado Puedo hacerlo ¡Por la Horda! ¡La Madre Tierra está cerrada! ¿Cómo? ¿Ahora? Están atacando el pueblo de nuestros aliados Logregar Puedo ayudar Se acerca una tormenta Me están atacando el pueblo de nuestros aliados ¡Anímate, joven! ¿Eh? Trabajo terminadamente ¿Qué quieres? Ok, McKay Necesitamos más madera Logregar ¡No, Gal! ¡Vamos allá! Me duelen mis viejos huesos Los espíritus están inquietos ¡Nadie sobrevivirá! ¡Vamos allá! ¡Por la Horda! ¡Lo bregar! ¡No, Gal! ¡No! ¡Bien hecho! ¡iki! ¡Por! ¡Nadie sobrevivirá! ¡Puedo ayudar! ¡Por las trigo! ¡Vamos allá! ¡Investigación última! ¡Me duro a Horacio! ¡Los espíritus están inquietos! ¡Vamos allá! ¡Puedo ayudarte! ¡Los regalos a la hora! ¡Por la Horda! ¡La tierra está cerca! ¡Puedo ayudarte! ¡Los regalos a la hora! ¿Cómo? ¿Ahora? Se acerca una tormenta. ¡Trabajo, trabajo! ¡Necesitamos más madera! ¡Los espíritus están inquietos! ¡Por la Horda! ¡Están atañando el pueblo de nuestros aliados! ¡Los regalos a la hora! ¡Los regalos a la hora! ¡La madre tierra está cerca! ¡Los espíritus están inquietos! ¡Trabajo! ¡Puedo estudiarlo! ¡Jos míritus! ¡Los regalos a la hora! ¡Los regalos a la hora! ¡Los regalos a la hora! ¡Vamos allá! ¡Puedo a seguir con los huesos! ¡Puedo usarlo! ¡Mucho gusto! ¡En la hora! ¡Y ahora! ¡Mucho gusto! ¡Por la Horda! ¡Anímate! ¿Cómo? ¿Ahora? ¡Provócalo! ¡Inmediatamente! ¡Mi vida por la Horda! ¿Cómo? ¿Ahora? ¿Eh? ¡Por las tribus! ¿Sí? Estaré encantado. Logregar Nogal. Están atacando nuestro pueblo. ¿Puedo hacerlo? Estaré encantado. Ok, McKay. ¡Vamos allá! ¡No! Los espíritus están imprimidos. La Madre Guerra está cerca. Logregar Nogal. ¡Nogal! Sí. ¡No! No! ¡No! ¡Vamos allá! ¡A mi trabajo ha terminado! ¡Logregar Nogal! Están atacando el pueblo de nuestros aliados. ¡No! Los espíritus están inquietos. ¡Nos reta! ¡No madre tierra! ¡Nos atacan! ¡Nos matan! ¡Nos disparan! ¡Nos tem nan! ¡Nos mata! ¡Nos atacan! ¿Tengo que hacer algo? ¡Norda! ¡Nos atacan! ¿Sí? Trabajo, trabajo. ¿Tengo que hacer algo? ¿Sí? ¡Vamos allá! ¡Nos atacan! ¡Los espíritus han alicado a nuestro pueblo! ¡Vamos allá! ¡Por la Horda! ¡Nos atacan! ¿Qué tienes? ¡Vamos allá! ¡Puedo ayudar! Se acerca una tormenta. ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Listo para la Horda! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¿Qué quieres? Ok, McKay. Estaré encantado. ¡Listo para la acción! ¿Tengo que hacer algo? Están atacando el pueblo de nuestros aliados Ok, McKay Listo para la acción ¡Por la Horda! La Padre Tierra está cerca Listo para la acción ¿Sí? Puedo hacerlo Ok, McKay Listo para la acción ¡Puedo hacerlo! Necesitamos más granjas de cerdos Trabajo terminado ¿Tengo que hacer algo? Estaré encantado Listo para la acción Trabajo terminado Sí Puedo hacerlo Estaré encantado Puedo hacerlo Estaré encantado Listo para la acción ¿Tengo que hacer algo? ¿Sí? Ok, McKay Necesitamos más madera Están atacando nuestro pueblo Estaré encantado Trabajo terminado ¿Qué quiere? Necesitamos más madera Puedo hacerlo Trabajo terminado Trabajo terminado ¿Tengo que hacer algo? Trabajo terminado Sí Necesitamos más madera Trabajo, trabajo 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 terminado Listo para la acción ¡Suscríbete! Listo para la acción Listo para la acción ¡Listo para la acción! Necesitamos más madera. Están atacando el pueblo de nuestros aliados. ¡Por la Horda! ¡Los espíritus están inviertos! ¡Los viejos huesos! ¿Cómo? ¿Ahora? Están atacando el pueblo de nuestros aliados. ¡Anímate, hombre! ¡Vamos, señor! ¡Me puedo ayudar! ¡Mi trabajo terminado! ¡Por la Horda! ¡Sí! ¡Pero no! ¡Los regar no ganas! ¡Ahora se acerca una tormenta! ¡Por la Horda! ¡Empezar a la Horda! ¡Los regar no ganas! ¡Vamos, señor! ¡Abrómate, joven! ¡Trabajo, trabajo! ¡Ok, McKay! ¡Trabajo, trabajo! ¡Puedo hacerlo! ¡Los regar no ganas! ¡La madre tierra está cerca! ¡Investigación finalizada! ¡Necesitamos más madera! ¡Dejan atacándonos conmigo! ¡Mi vida por la Horda! ¡Los espíritus están inquietos! ¡Listo para volar, señor! ¡Trabajo terminado! ¡Necesito órdenes! ¡Que los ancestros me protejan! ¡Hay enemigos arriba! ¡Mi vida por la Horda! ¡Me duele! ¡Los espíritus están inquietos! ¡Por honor! ¡El inventario está llegado! ¡Se acerca una tormenta! ¡Logregar! ¿Tengo que hacer algo? ¡No estaré encantado! ¡Listo para volar, señor! ¡Necesito órdenes! ¡Por la Horda! ¡Alímate! ¡Vamos allá! ¡Están atacando el pueblo de los desagradores! ¿Qué crees tú, hacer yo? ¡Mmm! ¡Que los ancestros me protejan! ¡Están atacando el pueblo de los desagradores! ¡¿Como? ¿Ahora? ¡Sí! ¡Puedo ayudar! ¡Bien hecho! ¡Logregar! ¡Por la Horda! ¡Hable, jefe! ¡M-Dabu! ¡Hay enemigos arriba! ¡M-Dabu! ¡Yoo-hoo! ¡Trabajo terminado! ¡Sí! ¡Trabajo, trabajo! ¡Estaré encantado! ¡Hable, jefe! ¡Hable, jefe! ¡Hable, jefe! ¡Hay enemigos arriba! ¡Hable, jefe! ¡Los espíritus están inquietos! ¡Por honor! ¡Dabu! ¡Nos atacan! ¡Vamos allá! ¡Nos atacan! ¿Mmm? ¡Ok, McRae! ¡Puedo hacerlo! ¡Por la Horda! Los espíritus están inquietos, ahora está cerca. ¡Abre, jefe! ¡Nuestra mina de oro se ha derrumbado! ¿Sí? ¿Tengo que hacer algo? Estaré encantado. ¡Nos atacan! ¡Vamos, señor! ¡Nos atacan! 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 No están inquietos. Por la orba, puedo ayudar. Sí. ¡Sí! ¡Vamos, señor! ¡Ahora, viejo! ¡Por la orba! ¡Dabu! ¡Alguien maté! Están atacando nuestro pueblo. ¡Vamos allá! ¡Provócalo! ¡Me duelen mis viejos! ¡Vola! ¿Sí? Ok, McKay. Los espíritus están inquietos. La tierra está cerca. ¡Ahora! Pocah. ¡Está encontrado en ac Eso- ¿Qué quieres? Puedo hacerlo. Estaré encantado. Ok, McKay. ¡Por la Horda! ¡Están atacando el pueblo de nuestros aliados! ¡Investigación finalizada! ¡Que los ancestros me protejan! ¡Los espíritus están inquietos! ¡Vamos allá! Puedo ayudar. ¡Por honor! ¡Listo para volar, señor! ¡Necesito ahora un lado! ¡Yoohoo! ¡Mi vida por la Horda! ¡Los espíritus están inquietos! ¡Sí! ¡Listos para cabalgar! Estaré encantado. ¡Por la Horda! ¡Di la palabra! ¡Mmm! ¡Nos atacan! ¡Mi vida por la Horda! ¡Tienes necesitas algo! ¡Están atacando el pueblo de nuestros aliados! ¡Sí, jefe! ¿Jefe? ¡Sí! ¿Qué quieres? Trabajo, trabajo Vamos allá Por la horda Se acerca Vamos allá Vamos allá Me puedo ayudar Hay enemigos arriba Logregar, no gan Por la horda Los espíritus La madre tierra está cerca Abrejece Están atacando el pueblo de nuestros aliados Por la horda Logregar, no gan Vamos allá Provoca la tierra Escafé Logregar, no Por la horda Sí Lo creo ¡Puedo ayudar! ¡Victoria! ¡Vamos allá! ¡Nos se matan! ¡Ahora! ¡Por la moda! ¡Hay enemigos! ¡No fregan! ¡No ganan! ¡No ganan! ¡No ganan! ¡No ganan! ¡Túisplena! ¡Ok! Ok, Mckay. Estaré encantado. ¡Nos matan! ¡Vamos allá! ¡Sí! ¡Por la Horda! ¡Por la Horda! ¡Por la Horda! ¡Está cerca! ¡Los espíritus están inquietos! ¡Vamos allá! ¡No se acerca de nada! ¡Provócalo! ¡Por la Horda! ¡Logregan los viejos huesos! ¡Nos atacan! ¡Venganza por Zulpin! ¡Por la Horda! ¡Se acerca de nada! ¡Trabajo terminado! ¿Tengo que hacer algo? ¿Puedo hacerlo? ¡Nos matan! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Los espíritus están inquietos! ¡Se acerca de nada! ¡Logregar, Logal! ¡Puedo ayudar! ¡Por la Horda! ¡Vamos allá! ¡La paz de tierra está cerca! ¡Lavo! ¡Tío, eso sí que es una buena elección! ¡Tas digno! ¡Los espíritus están aquí! ¡Están inquietos! ¡Vamos allá! ¡Están atacando nuestro pueblo! ¡Los atacan! ¡Los regalos! ¡Por la Horda! ¡Ambren mis viejos huesos! ¡Los espíritus están inquietos! ¡Anímate, joven! Mi vida por la Horda ¿Qué quieres? Están atacando el pueblo de nuestros aliados ¿Alguien ha pedido un médico? ¡Venganza! ¡Por favor! Ok, McKay Estaré encantado ¿Tengo que hacer algo? ¡Trabajo! 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 Estaré encantado Puedo hacerlo ¡Trabajo! 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 ¡Logregar! ¡No ojal! ¿Cómo puedo ayudar? ¡La Madre Tierra está cerca! ¿Necesitas mi ayuda? ¡Los espíritus están inquietos! ¡Me muerden mis viejos huesos! ¡Vamos allá! ¡Sí! ¡No! ¿Qué quieres? ¡Mi vida por la otra! ¡OK, McKay! Estaré encantado ¿Puedo hacerlo? Los espíritus están quietos La madre tierra está cerca Trabajo terminado ¿Tengo que hacer algo? Necesitamos más oro Necesitamos más oro Necesitamos más oro Necesitamos más oro Estaré encantado ¡Por la Horda! Que los ancestros me protegen Están atacando el pueblo de nuestros aliados ¿Qué quieres? Trabajo, trabajo Puedo hacerlo Me duelen mis viejos huesos Trabajo terminado Sí Necesitamos más oro Estaré encantado Puedo hacerlo Trabajo terminado Estaré encantado Sí Puedo hacerlo Necesitamos más oro Trabajo terminado ¡Nos atacan! Están atacando nuestro pueblo ¿Tengo que hacer algo? Estaré encantado Trabajo, trabajo ¿Qué quieres? Estaré encantado Necesitamos más oro Ok, Mackey Estaré encantado Estaré encantado ¿Tengo que hacer algo? Puedo hacerlo Se acerca una tormenta Mi vida por la Horda Trabajo, mis viejos huesos Trabajo terminado Trabajo terminado ¡Précijamente! 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 Ok, Mackey Trabajo, trabajo ¿Sí? Que los ancestros me protejan Me duelen mis viejos huesos Provócalo Bien hecho Trabajo terminado Trabajo terminado ¿Qué quieres? Estaré encantado Trabajo, trabajo ¿Cómo? Ahora Por las tribus Muerte a los enemigos De la Horda Inmediatamente Necesitamos más oro ¿Tengo que hacer algo? Trabajo terminado ¡Listos para cabalgar! Se acerca una tormenta Con mucho gusto ¿Están atacando el pueblo de nuestros aliados? ¡Listos para cabalgar! ¡Vamos allá! Me duelen mis viejos ¡Sí, jefe! ¡Precisamente! ¡Mi vida por la Horda! ¡Anímate, joven! ¡Logregar Noghal! La tierra está cerca. ¡Vamos allá! Se acerca una tormenta. ¡Logregar Noghal! ¡Anímate, joven! ¿Qué quieres? Ok, McKay. ¡Trabajo, trabajo! ¡Nos atacan! ¡Están atacando! Los espíritus están inquietos. La madre tierra está cerca. ¡Vamos allá! ¡Nuestra mina de oro se ha derrumbado! Los espíritus están inquietos. Se acerca una tormenta. ¡Vamos allá! ¿Sí? Puedo hacerlo. Estaré encantado. ¡Trabajo, trabajo! ¡Logregar Noghal! ¡Logregar Noghal! Están atacando el pueblo de nuestros aliados. ¿Hm? No puedes construir, Rey. Estaré encantado. ¿Sí? ¡Trabajo, trabajo! Trabajo, trabajo, trabajo. ¿Tengo que hacer algo? Ok, McKay. Estaré encantado. Trabajo terminado. Ok, McKay. Puedo hacerlo. Trabajo terminado. ¿Qué quieres? Trabajo terminado. Trabajo, trabajo. Puedo hacerlo. ¿Tengo que hacer algo? Trabajo, trabajo. ¿Qué quieres? Tengo que hacer algo terminado. Necesitamos más oro. ¿Sí? ¡Nos atacan! Los espíritus están en su tierra. La tierra está cerca. Ahora mismo. Están jugando nuestro pueblo. ¡Por la orba! Arriba de joven. Trabajo terminado. Trabajo terminado. ¿Qué quieres? Trabajo terminado. Los espíritus están inquietos. Se acerca una tormenta. Los espíritus están inquietos. Los espíritus están inquietos. Los espíritus están inquietos. ¡Vamos allá! Se acerca. ¡Por la orba! Los espíritus están inquietos. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Los espíritus están inquietos. Los espíritus están inquietos. Los espíritus están inquietos. ¡Vamos allá! Me duelen mis viejos huesos. Los espíritus están inquietos. La jada tierra está cerca. Lo regal no mal. Da un... Se acerca una tormenta. ¡Por la orba! Me duelen mis viejos huesos. ¡Vamos allá! La madre tierra está cerca. Tío, eso sí que es una buena ventura. Por la orba. Me duelen mis viejos huesos. Por favor. Por favor. Poden $30,000 Están atacando nuestro pueblo. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. ¿Qué quieres? Estaré encantado. Trabajo, trabajo. ¡Vamos allá! Los espíritus están inquietos. Se acerca a una tormenta. ¡Gram! ¡Tienes que venir conmigo! ¿Y dónde me llevarías, chico? El destino se acerca. Ahora nuestro señor es Lord Manoroth. ¿Quién? ¡Estás hablando sin pensar! Ah, Thrall. Siempre creíste que los demonios habían corrompido nuestra raza. Pero eso es una verdad a medias. Nosotros nos entregamos voluntariamente a Draenor. Los otros jefes y yo bebimos la sangre de Manoroth. Thrall, nosotros provocamos nuestra maldición. ¿Le hiciste esto? ¿A nuestra gente conscientemente? ¿Eh? ¡Aaah! ¡Logregar, Norval! ¡Por la Horda! ¡Logregar, Norval! ¡Logregar, Norval! ¡La madre tierra está cerca! ¡Trabajo terminado! ¡Por la Horda! Logregar, no Gal. ¡Sí! Están atacando el pueblo de nuestros aliados ¿Grom? Thral, ahora lo veo todo claro Lo siento Lo siento mucho Al infierno con tus disculpas Ahora lo que necesito es que me ayudes a salvar a nuestra gente Manoroth Tenemos que enfrentarnos a Manoroth en el cañón Vamos allá entonces No quisiera hacer esperar a ese cabrón Manoroth en el cañón Manoroth en el cañón Manoroth en el cañón